El Espíritu Santo El Espíritu de escucha, alejados de todo lo que nos puede turbar, escuchemos esta palabra. El Espíritu Santo Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su aguar, si no ata primero al fuerte, entonces podrá saquear su casa. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón nunca, antes bien, será reo de pecado eterno. Es que decían, está poseído por un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera, le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te busco. Él le responde, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dice, Estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, después de haber escuchado esta palabra, me gustaría invitarlos a que reflexionáramos en base a dos partes de ella. En un primer momento, detengámonos en ese Jesús que es perseguido. Ese Jesús que durante su vida no hizo más que sufrir el daño a causa del mundo. Teniendo en cuenta que este hombre no vino al mundo, sino por nuestro bien. Vino para darnos la salvación. Vino para hacernos hijos de Dios. Vino para convertirnos en sus hermanos. Vino a dejarnos ese mensaje que salva. Esa palabra que es vida. Esa palabra que si nosotros permitimos, germina en nuestra vida. Germina en nuestros corazones. Y es desde ahí que podemos superar todo el daño que el mundo puede hacernos. Todas esas persecuciones. Todo lo que el mundo, a causa del seguimiento de Cristo, puede hacernos. Nos hemos sentido en muchas ocasiones a causa de Cristo perseguidos. Aún por nuestras propias familias. Aún por esos seres a los que amamos. Por esos seres que tenemos a nuestro lado. Y que muchas veces en vez de ser nuestro apoyo, son esos que más se van en contra nuestra. Son esos que nos critican. Son esos que tratan de destruirnos simplemente por el hecho de seguir a ese Cristo. A ese que nos invitó a su seguimiento para alcanzar la vida eterna. En segundo momento, el Señor nos invita y nos da un perfil para ser su madre y para ser sus hermanos. Vemos que un hermano es aquel que se preocupa. Que se preocupa por ese que es su sangre. Que se preocupa por ese que es su familia. Y el Señor, por medio de esto, nos invita a comportarnos como eso. Comportarnos de tal manera que actuemos siempre en bien de él. Siempre en protección de él. Y una madre, una madre se preocupa porque su hijo esté bien. Una madre no permite que a su hijo le pase nada. Una madre intercede por su hijo. Busca siempre el beneficio de él. Qué bueno que en este domingo aprendamos a ser hermano y madre. Que es la familia. La familia está unida. Qué bueno que nosotros en este tiempo y a partir de hoy aprendamos a estar al lado del Maestro. Al lado de Jesús. Por medio de la oración. Por medio de la lectura y escucha de la palabra de Dios. Por medio de la celebración de los sacramentos. Que es sin duda alguna el lugar donde nos podemos encontrar con él. El lugar donde podemos estar a su lado. Después de haber escuchado y reflexionado con base en esta palabra. Te invito a que cierres tus ojos. Y así hagamos esta palabra oración. Señor Jesús, en este día quiero poner en tus manos a todas estas personas que nos siguen. Enséñanos Señor Jesús que el que te sigue a ti no se siente perseguido. El que te sigue a ti, por mucho que se sienta atormentado por el ruido que hay en el mundo, nunca se apartará de ti por miedo, sino que por el contrario, cada vez su fe será mayor, cada vez su entrega a ti será mayor. También te pedimos Señor Jesús que nos ayudes a ser tus hermanos. Y que aprendamos que somos tus hermanos en la medida en que escuchemos tu voz. En la medida en que estemos junto a ti y compartamos contigo todas esas cosas que nos atribulan, todas esas cosas que nos causan daño, todas esas cosas que atormentan nuestra vida, que atormentan nuestro ser y que no nos dejan vivir el amor que tú mismo nos has dado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queremos ser discípulos para llevar tu gloria, discípulos para anunciar tu amor, para llevar tu nombre a donde vamos en el corazón.